¿Cuál es la importancia de realizar este seminario? Es una propuesta alternativa pedagógica para la defensa de la educación pública de nuestro país. Máximo es que desde los años 80 se ha dado el mantenimiento de todos los servicios básicos y esenciales del ser humano y Costa Rica no ha escapado a ese favor que ha estado que es impuesto por el Fondo Monetario del Banco Mundial de convertir la educación en una mercancía. En una mercancía la ANDE se opone a estas propuestas y sale a la defensa de la educación pública de nuestro país mediante esta jornada de capacitación, de reflexión y análisis acerca del deterioro que le han hecho las políticas neoliberales al sistema educativo costarricense. ¿Qué se espera de la participación de todas las personas que vienen de diferentes partes del país para poder construir la propuesta? Porque se está tomando en cuenta a las bases. ¿Qué esperamos de las bases para esta construcción? Bueno, la presencia de las bases es fundamental porque es una propuesta que nace de la voz del pueblo, desde la realidad, desde nuestra labor docente. Nosotros somos los especialistas que vamos a aportar sobre qué tipo de ciudadano o ciudadana queremos formar, qué tipo de sociedad, qué planes de estudio, qué capacitación docente, qué cantidad de estudiantes por aula, qué infraestructura escolar, todo lo que tiene que ver con el entorno educativo que fortalezca nuestra labor docente diaria y lo verdadero de la niñez y de la juventud. Gracias.